Esteban, ¿cómo va? Tanto tiempo que no te veo. ¿Todo bien? Gracias por unir. A esta hora que sé que arranca seguramente muy temprano y en épocas de mucho movimiento. ¿No es así? Así es. Pero por lo menos otra vez buenas noticias. ¿Arreglaron? ¿Aceptaron la oferta de aumento salarial? Cinco de los seis gremios ya aceptaron. El sexto pidió ir a la asamblea y estaría contestando el lunes. Ellos mismos dicen que son optimistas. Cinco de los seis gremios. Ya aceptaron, ya firmaron el acta. Ahí dentro, ¿quiénes están? ¿Son todos gremios docentes? Todos gremios docentes. Quedó la conada histórica que en general no ha acompañado acuerdos anteriores. Si firman los seis y los seis es un acuerdo histórico, porque la verdad es que nunca ha habido un consenso respecto a este tipo de acuerdos. ¿Cuál es el total? ¿31? Es 31% de aumento con una corrección, porque como en otras cosas de la vida pública y de los sueldos públicos, se había chatado la pirámide, también en las facultades y en las universidades de nuestro país. Y nosotros estamos queriendo empezar a corregir eso, con lo cual hay una medida de jerarquización, es decir, de pagar a los titulares un poco más, empezar a corregir la pirámide de salarios dentro de las universidades. Voy a empezar a preguntarte muchas cosas. Quiero saber, quiero entender y que me expliques y le expliques a la gente. Pero antes te pregunto, ¿por qué dijiste, exijo a las provincias que rindan los fondos que yo les envío? ¿Qué significa eso? ¿Que te rindan lo que le envías? ¿A qué explicamos? No es que yo le exijo la ley, pero ¿qué significa? Porque cuando llegamos había 7.000 millones de pesos sin rendir, básicamente. Pará, 7.000 millones de pesos... Del año pasado de envíos a las provincias que no habían sido rendidos. ¿Envíos a dónde? ¿Las universidades de las provincias? No, no, no eran universidades. Estos eran fondos que se le dan a los ministerios de educación para distintas actividades educativas, programas socioeducativos, programas de gestión escolar... ¿Y no tenías recibo de eso? No tenía la rendición. ¿7.000 millones de pesos? A la vez yo tengo que rendirlos para arriba, ¿no? O sea, las provincias me las rinden a mí, yo las tengo que rendir para arriba. Entonces, la verdad es que estábamos en falta. Entonces, lo que hicimos este año, hablando con las provincias y con los nuevos ministros, es empezar a corregir esa línea. Y lo dije, en particular lo dije, en el día de ayer estuvimos en La Rioja con el Consejo Federal y me preguntaron si estaban yendo los fondos y decimos si estaban yendo los fondos. Y me dijeron, pero hay provincias que se quejan. La única razón por la cual no se envían los fondos es porque ahora hay una exigencia real de que hasta que no se rinden los fondos enviados, no se envían los próximos. Voy a pedir un poquito de silencio atrás de Poder Elito. Coordinamos ahí atrás, Armando. Gracias. Tengo varias consultas también que tienen que ver con el aumento que tuvo por afuera de lo que vos tenés destinado como destino para llevar adelante la educación de un país. ¿Qué dicen aquellos que están encargados de la educación en el país? Que la luz aumentó enormemente, el gas aumentó enormemente, y que no alcanza con que se aumenten los sueldos, sino que hay que pagar o hay que poner en funcionamiento a cada una de las universidades. ¿El valor que ustedes giran o que destinan son 500 millones de pesos más? Sí, pero Ale, déjame ir un poquito para atrás. Nosotros lo planteamos, estuvimos acá con el ahora presidente, en ese momento candidato a presidente Mauricio Macri, y él planteó que la educación es un eje. ¿Por qué? Porque sabemos que todas estas discusiones que estamos teniendo de empleo, de inflación, los problemas de narcotráfico que se hablaron, los problemas que tienen que ver con la inseguridad de nuestro país... Eso lo tenemos claro, ustedes entienden que es con la educación. Tiene que ver con la educación. Entonces, la política educativa va de muy, muy, muy temprana edad, yo te diría casi desde el embarazo hasta que terminás de la universidad, e inclusive tiene que ver con la reinserción laboral de aquellos que han quedado fuera del mercado laboral. Cuando el presidente se sienta con las universidades, le dice, vamos a destinar, lo que estimamos nosotros es el impacto que tienen las tarifas, que es aproximadamente 500 millones de pesos. ¿Me frenás ahí un segundito? Por supuesto. ¿Qué me dicen los pocos amigos que me quedaron en el mundo de las universidades después de mi chiste en Twitter el otro día? Porque yo debo ser de los que más apoyo a la educación pública y restricta y gratuita en Argentina históricamente, porque soy hijo de la educación pública, pero un chiste mal interpretado y tengo redes sociales, tiran chistes barbaridades. A mí me cocinaron a fuego lento por eso, pero no importa, me hago cargo y me la banco. Pero los pocos que me quedaron ahí adentro, que saben cómo pienso, me dicen, es poco 500 palos, porque no alcanza, porque no, 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 es un 1% del presupuesto, es poco, no alcanzan esos 500. 1% del presupuesto total, pero del presupuesto total, casi el 92% es sueldos, con lo cual no tiene que ver con los gastos. Si vos tomás solamente lo que son gastos de electricidad y luz, estamos aumentando casi el 20% en total para todas las universidades. Pero además, y esto es lo más importante, Alejandro, el compromiso del presidente, del ministro de Educación, es que todas las universidades, no solamente las que ya estaban abiertas, sino las que estamos abriendo nosotros y las que se puedan crear en el futuro, van a funcionar. Eso es lo más importante, porque a nosotros nos interesa que estén abiertas. Otra cosa que me dicen de vos es que te tienen buena reputación, o sea, te tienen, de pronto no algunos compañeros tuyos, pero de vos hablan, la mayoría de los que he hablado, no me dicen cosas malas de tu gestión, por lo menos lo que llevaste adelante en la ciudad. Ahora, ¿qué me dicen y qué tienen miedo? Y a mí también me da miedo. En el último tiempo, con el gobierno pasado, se llevó adelante mucha investigación primaria en un montón de universidades. Esto es, vamos a ponerlo en claro, mucho investigador con un, no sé, llamar un tubito de ensayo, trabajando, investigando, haciendo pruebas en las propias universidades. Muchos de esos investigadores estaban afuera y vinieron a trabajar a Argentina con el último gobierno. ¿Qué me dicen a mí? Que tienen miedo que no haya más plata, que donde ustedes ajusten, no sea en la educación de las carreras de grado, sino que empiecen a ajustar ahí. Que esa investigación primaria empiece a quedar sin guita como para seguir estudiando y laburando. Dos cosas muy importantes. Dale. La primera es, yo creo que la mejor señal del objetivo del presidente con respecto a la ciencia, a la investigación y a la tecnología, es mantener el ministro. Lino Barañado es el mismo ministro que estaba antes. Sí. Con una ventaja, la voy a decir con mucha claridad. Antes, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación no trabajaban en conjunto. No había un trabajo de equipo y Mauricio promueve mucho ese trabajo de equipo. Y ya estamos reunidos y estamos trabajando con Lino para fomentar aún más la investigación. Pero la investigación realmente combinada del sistema científico con el sistema universitario, que no era una cosa conjunta y con un objetivo adicional, que es muy importante. Una cosa es investigar, para ponerlo en términos muy coloquiales, el sexo de los ángeles. Y otra cosa es investigar cómo podemos derrotar al dengue. Te metés en un lío ahí, ¿eh? Sí. Te estás metiendo en un lío. Por supuesto. ¿Lo tenés claro? Lo tengo claro. Pero yo creo que nosotros tenemos que dejar... Porque hay muchos que tal vez para llegar a la vacuna o a terminar con el dengue, necesitan empezar a trabajar en esa investigación estudiando el sexo de los ángeles. Sí. Sí y no. Hay líneas de trabajo que te pueden llevar a ese camino, pero la verdad es que hay poca o hay menos investigación aplicada en la Argentina de la que necesitamos. Y esto lo dice también Lino Barañado y coincidimos con Lino Barañado, con lo cual lo que estamos trabajando con Lino es empezar a fomentar aún más en ese trabajo conjunto de universidades públicas y privadas, la investigación aplicada, es decir, a resolver los problemas que tenemos. Por eso nos interesa al presidente, a todo el gobierno, que las universidades funcionen, porque son el motor de las ideas de un país. Es decir, las ideas de un país, en los países que funcionan bien, surgen de las universidades. Totalmente, sí, totalmente. Y el otro día, ¿por qué la marcha fue muy grande? Y la verdad es que no había pasado en años. En los últimos 10, 12 años no ha habido una marcha así. Incluso se sorprendieron los propios extraños por el tamaño, no se esperaban y creo que mucha gente que fue a la marcha no se esperó nunca que fuera tan pero tan multitudinaria. Marcharon todos juntos, docentes, no docentes, estudiantes. ¿Por qué pasó eso? Vos tenés una explicación, vos tenés una capacidad de análisis y te haces cargo de las cosas. ¿Qué pasó ahí? Porque fue una marcha gigantesca, ¿no? Fue una marcha muy grande y creo que marcó un momento que estamos viendo. Es decir, nosotros no negamos, nadie, del presidente para abajo, nadie niega la realidad que estamos viviendo. Que es un momento difícil y que a nosotros por eso nos preocupa, por ejemplo, nos preocupa que las escuelas preuniversitarias que dependen de las universidades hayan tenido muchos días de paro, nos preocupan los problemas que surgen de la situación que recibimos. Porque la verdad, así como vos decís que antes se investigaba, yo te digo, yo recibí las universidades con 3 meses de deuda. Es como que recibí, me mudé a un departamento alquilado y el pibe que se fue, el inquilino había dejado 3 meses sin pagar la luz. Ahora sí te aprovecho, hay mucha gente viendo. Como yo te estoy, en este caso... Pero yo creo que se aprovechó ese momento. Acelerando con algunas cosas en las que yo creo que hay críticas. Ahora sí te doy un minuto libre o dos, o decime vos, ¿qué encontraste? Lo hice con Regazzoni, te lo pregunto, tenés libertad para contarme a mí, a toda la gente, ¿qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Si tuvimos 6 meses el gobierno anterior, prácticamente se paró. Yo a la UBA le debía plata desde agosto. Y a la fecha de hoy, esto es lo importante, porque no importa tanto lo que encontramos, sino hacia dónde vamos. Nosotros queremos ser un sistema universitario fuerte, abierto, que llegue a más lugares. Vos venís de una provincia que tiene muchas distancias geográficas. Necesitamos extender la llegada a la universidad. Y encontramos 3 meses de deuda, de los gastos, de luz. Las universidades venían pagando con lo que podían. Encontramos un sistema totalmente dividido en la discriminación de los que son nuestras, las universidades que son nuestras y las que no son nuestras. Las que son nuestras, tomá, te doy plata. ¿A qué le llamas las que son nuestras? Las que tenían alguna afinidad política, personal, lo que fuera. Y esto lo mostramos en el Congreso. Pero perdón, ahí hay otro error. En el último año, las universidades, o por lo menos los movimientos estudiantiles, estaban manejados por la izquierda, ¿no tenían mucha afinidad con el kirchnerismo? No, no, tenés. De hecho, el otro día en la marcha estaba Axel Kicillof, estaba Daniel Filmus, había kirchnerismo presente. ¿Vos creés que tenían afinidad? Sí, hay algunos que sí. Y el tema es, a ver, para poner también dimensión, tenemos en la zona del conurbano y la capital federal, más o menos unos 800.000 estudiantes universitarios, marcharon el otro día a 20.000. O sea, yo digo, fue una marcha grande, por supuesto. Pero también marcharon sectores de la universidad, no marchó toda la universidad. Estamos en Nicolás Márquez, o sea, el número total, ¿cuánto es? Tenemos un millón y medio de estudiantes en todo el país, pero la zona del 50% están conurbano. 800.000. Más o menos. 700.000. Y marcharon 20.000. Claro. Entonces, lo que digo es, hubo, y esto lo mostramos en el Congreso, Alejandro, fuimos a los senadores, que nos empezó, una senadora que me dijo, a la universidad de mi provincia la discriminaron. Le digo, senadora, a usted la discriminó, porque votó un presupuesto que decía que la universidad recibía en promedio el 32% de aumento, 2016 contra 2015, y otras universidades que recibieron el 72%, otras el 112%. Entonces, ahí había un tema que tenemos que resolver, y que lo tenemos que resolver, y lo vamos a resolver. Hablemos de políticas, está bueno cómo lo explicás, tenés una capacidad muy didáctica para explicar las cosas. Yo soy del interior, yo considero que muchas veces, según qué zona y dónde estudiaste, venís un poco mejor o menos preparado que un pibe de capital federal para dar un examen de ingreso a la carrera de medicina. Vamos a suponer que soy de un pueblo del interior, del interior que vivo a 150 kilómetros de la universidad más cerca de Rosario, tengo que ir en colectivo, o sea, me cuesta, me cuesta, algunas clases no voy, falto algún parcial en el secundario, y no llego bien preparado como un pibe que vive en Palermo. Entonces, ¿dónde yo veo, Esteban, y dame una explicación, seguramente la tendrás, ¿dónde yo veo injusto que me tomen examen para entrar a una universidad? Me vas a decir, lo he hablado con Juan un montón de veces, con Juan Cruz, Ale, es una cuestión de cupos, no se puede, si van 500.000 a estudiar abogacía, hay que hacer un examen de ingreso, porque si no, no entran. Entonces, yo ahí digo, es injusto. Yo no quiero que haya restricción de ingreso al estudio, no quiero, o sea, que se haga cargo del Estado, que se organice, que le busque la vuelta, aparte no es que en todas las universidades ocurren estos cuellos de botella, son algunos casos. Entonces, háganse cargo ustedes. No me pueden voltear una ley que estaba, que la había colocado, creo que Pudros, la diputada Pudros, donde ahora se saca eso del libre acceso al estudio universitario. Explícamelo, dame tu punto de vista, porque para mí es injusto, que hayan, igual lo sacó la justicia, pero para mí es injusto. Yo creo que ustedes deberían patalear, es mi mirada, enojarse con eso. Pero dame una explicación porque yo... No me puedo enojar porque la critiqué a la ley cuando salió. Dale. Entonces, hay dos caminos ahí. Uno es el tema de las carreras en general. Dale. Y el otro es este tema de la injusticia. Vengo del interior, tuve diferencias. Sí, no... Vamos un segundo al tema de las carreras. Dale. Yo tengo una determinada necesidad de cantidad de médicos. Un país necesita por año, no sé, ponerle que sean 50.000. Dale. ¿No? Sí. Si 200.000 quieren ser médicos, tengo un problema. Hay una planificación detrás de cuántas carreras hay, dónde se abren. Hay una planificación detrás de eso que hace el Consejo Internacional Universitario, que hace la CONEAO. Hay una planificación. Suponte que necesitas ingenieros. Bueno, ¿sabes cuántos ingenieros, la última medición, que estamos tratando de acelerarla, pero la verdad que es vieja, cuántos ingenieros en minas se recibieron en el 2013, que es la última medición? 30. 30. ¿Ingenieros en petróleo? 52. Vaca muerta sola necesita miles y estamos grabando 52 ingenieros. Entonces, la verdad es que tenemos un problema en la distribución de carreras. Por eso no hay que decir, no pongamos ningún tipo de restricción. Si yo quiero ser odontólogo, ¿no? ¿Cuántos bancos de odontología puede tener una universidad? Ponle que tenga 60. ¿Cuántos estudiantes por banco odontológico puede poner? Uno. Ponle uno, dos, porque pueden estar los dos o tres, pero no más de eso, porque yo no quiero que se empiecen a recibir odontólogos que nunca vieron un banco odontológico. Entonces, hay una restricción física en algunas carreras, y eso lo marcaste bien vos, y me parece que está bien eso. Entonces, hay una restricción que tiene la universidad. Por eso las universidades mismas dijeron, la ley no sirve así como está, porque es una expresión de... ¿sabes qué es? Es demagogia. ¿Qué es lo que tenemos en este problema? Que es lo mismo con la ley del trabajo. Bueno, te juro, Esteban, te lo juro por la vida de mi madre, que en mi caso yo no te lo planteo demagógicamente. No, por eso. Te juro que lo siento así en mi corazón, y yo creo que es injusto que se tome un examen de ingreso en la universidad, porque no todos tenemos la misma posibilidad... ¿Y cómo resolvés eso? Ustedes, son el Estado, pongan a pensar. Pero pará. No me pongo una valla para poder estudiar. No, pero pará. Yo no te quiero poner la valla. La valla la pone la realidad en el sentido de nosotros necesitamos 50.000 médicos. Y, ¿sabes qué, Alejandro? Si vos querés ser médico y haces el esfuerzo, y te va bien el examen de ingreso, vas a ser uno que va a entrar. Ahora, ¿cuál es el problema que lo marcaste antes y ahora me meto en el otro tema? Que no todos llegan con las mismas posibilidades. Y ahí es donde estamos haciendo la macana. Porque la realidad es que hay chicos que llegan mejor preparados a ese examen de ingreso que otros. Y, en general, el interior tiene problemas. Por dos razones. La primera es la calidad de la educación. Hay mucha diferencia en la calidad de la educación. ¿Por qué hoy en la Argentina el promedio es que uno de cada 10 jóvenes llega a un título universitario? Uno de cada 10 argentinos llega a un título universitario. ¿Por qué? Porque llega así. Es la cifra. O sea, de todos los argentinos... Lo que querés ahora, Esteban, como tu persecución, porque nos hablamos mucho de políticas universitarias, pero hablemos también de primaria y secundaria. Yo quiero igualar. ¿Vos querés igualar? Quiero igualar. Porque, ¿sabés qué? Hoy vos nacés en Formosa. Vos nacés hoy en Formosa. Y tenés 100 veces menos probabilidades de llegar a un título universitario que si naciste acá, en el barrio. Totalmente. Pero, ¿por qué es eso? Está bueno que me lo expliques. Y te juro que si tenés... Mirá, Esteban, yo reconozco con vos que con vos se puede hablar. Vos no te enojas. Podemos estar en desacuerdo y no te enojas. Y no te enojas fuera del aire también. Se lo cuento a la gente mucho, no se te enojan acá, pero después se te van con cara de culo. Él no, él habla. Él lo puede discutir. Pero es que si no nos llegamos a nada. Me encanta, me encanta que seas así, me encanta. Pero, ¿qué tenemos que lograr? ¿Y por qué con el Presidente estamos viendo el sistema integral? Porque vos la igualdad de oportunidades en la universidad la das en la primera infancia. Hoy se firmó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo... Hasta que no iguales, perdóname esto te digo, hasta que no iguales, debería ser irrestricto el ingreso a las universidades. Alejandro, ¿qué es ser irrestricto? No me tomes un examen de ingreso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si no te tomo el examen de ingreso? Vos entraste. En las universidades donde haya cuello de botella para entrar, ahí con tu preparación intelectual y con la capacidad que tenés, porque has hecho un gran trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, yo te considero con condiciones para que me destrabes ese momento. Sí, pero el problema es que yo te destrabo ese momento. ¿Y qué pasa después, Alejandro? Cuando yo no te preparé bien desde el jardín, vos te chocás en la universidad, no llegás al título. Hoy, en la universidad, de cada cinco que entran, solamente uno termina con título. Los otros cuatro nunca se gradúan. ¿Y cuánto te va a llevar a arreglarlo de abajo? 15 años. ¿15 años? Sí, sí, porque empiezo con el jardín. Para llegar en serio a igualdad de oportunidades, estamos hablando de 15 años. ¿Cuándo arrancás? Estamos hablando del futuro. Tenemos que pensar en el futuro. Pero me encanta que lo... Pero la primera vez que viene alguien acá, se siente y me habla 15 años. Pero es que es maravilloso. Esto es el atajo. Esto es el atajo. Esa discusión es el atajo. Es decir, vamos a crear empleo por ley. No pasa eso. Vamos a bajar la inflación por ley. No pasa eso. Tampoco con la educación. Pará, Esteban, acabas de decir una cosa movilizadora, loco. O sea, estás diciendo a 15 años. Estás pensando algo a 15 años. Yo tengo que pensar así. Yo estoy hablando no del futuro. Estoy hablando del futuro del futuro. Lo que está pasando en las escuelas... ¿Y cómo empezás ahora? ¿Qué empezás a hacer para que llegues...? Construyo Jardín Infantes. Lo que hicimos hoy con el Banco Interamericano. Vos viniste acá y me contaste una vez en la previa de las elecciones que habías traído un muchacho de Suiza que te iba a dar una mano para construir un... Está trabajando con nosotros. ¿Vino? Sí. Ezequiel Cristi. Está trabajando en el proyecto de los jardines de infantes. Jardines de infantes de 3.000... 3.000 jardines de infantes tenemos que hacer en todo el país. Bueno, vos decís que si empezás ahora a construir argentinitos de 3 años que con esa intelectualmente los empezás a formar ahora, cuando dentro de... En 15 años van a llegar y van a poder elegir la carrera que quieran. ¿Sabes lo más importante, Alejandro? ¿Qué es lo que queremos con el presidente? ¿Y van a seguir rindiendo? Sí. Van a seguir rindiendo porque en las carreras que estén limitadas van a seguir rindiendo. Van a seguir generando formas de trabajo en cada una de las universidades. Pero lo más importante, ¿sabes qué es, Alejandro? Que en 15 años va a haber carreras que hoy no están. Y lo importante es que vamos a generar pibitos que cuando sean jóvenes van a ser los que crean las nuevas carreras. ¿Cuál es la importancia de la educación para mí en el futuro? Que esto lo estamos pensando de esta manera. Es que los pibes salgan del secundario a crear laburo, no a buscarlo. Este es el tema que tenemos que discutir. ¿Cómo hacemos para crear trabajo en la Argentina? No, ahí hay una diferencia entre lo que... Te planteo una cosa rápida, para que se entienda bien. Yo tengo cinco hijos. Tenemos con mi mujer que está por ahí, tenemos cinco hijos. Pone que él construye con los rasti, bueno, no va a quedar marca, perdón. Con las piecitas, construye una casita. Y la deja ahí, y la deja ahí, y la deja ahí, y la deja ahí. ¿Qué pasa con eso? No hay un proceso. Él agarra las cosas, hoy nos vino a mostrar, había armado dos tierras, este es el planeta congelado y este es el planeta de los superhéroes. Y al día siguiente, por ahí está haciendo una pista de autos, con las mismas piezas. Ya está para tomar el lugar de Angúr. Ya te digo eso. Pero no, lo que quiero decir es que hoy tenemos que lograr eso. Es que hay que construir y construir. El mundo hoy está creando sobre la destrucción de lo que pasa. Cuando vos clavas, clavas las cosas, cuando vos travas, que la Argentina tiene mucha traba, nosotros no tenemos que seguir generando trabas, tenemos que liberar. Cuando el presidente habla de la libertad, estamos hablando de que necesitamos empezar... Déjame la última para saber, para dejar tranquilo a mucha gente. Escuché el otro día a la gente de la Universidad de La Matanza diciendo que no van a poder pagar las facturas del gas o de la luz cuando lleguen, o que no las van a pagar, o que hasta se pensó la posibilidad de cobrar, porque están desesperados. Mirá, no solamente van a tener para pagar la luz, el teléfono, las universidades que existen, sino que vamos a crear más universidades. Pero no solamente la luz, los servicios, el agua, el gas, sino también las universidades del sur, las patagónicas, que necesitan, porque la aumentó la nafta, necesitan más viáticos, y también se lo vamos a dar. Nosotros queremos las universidades abiertas, queremos las universidades funcionando, queremos los profes con ganas de ir a laburar, queremos los estudiantes con ganas de crear cosas. ¿Cuál es tu Twitter, discúlpame? Esteban Bullrich. ¿Lo pueden poner al Twitter? Arroba Esteban Bullrich. Arroba Esteban Bullrich, directamente. Arroba, te voy a buscar, a ver cuántos segredos tenés. Doscientos mil. No, porque arroba Esteban Bullrich. Pero le vamos a pedir algo más, ¿te puedo decir algo? Pará, ¿tenés doscientos dos mil? Setecientos ochenta y cuatro segredos. Empiecen a seguirlo, Esteban, porque está bueno también. ¿Lo contestás? O sea, ¿tenés a alguien que te maneja? Arroba Esteban Bullrich. También la contesto yo, ¿eh? O sea, me ayuda gente, pero... No, bueno, pues está bueno. Empiecen a seguirlo ahora, Esteban. Pará, dame un segundo que vendo, que Juan tampoco puede pagar la luz acá, el gas, ¿sabés cómo está, no? Juan Cruz. Arroba Esteban Bullrich. Si empiezan a seguirlo ya, me interés. Dejámelos, si podés, al Twitter abajo, así la gente lo anota y empieza a seguirlo. Muchas gracias. Bueno, lo de los jardines de tres, ¿cómo es eso? ¿Cuándo arranca eso? Ya estamos sacando la primera licitación grande de casi doscientos jardines. Y lo importante de esto es que esta inversión que estamos haciendo en todas las provincias del país es el mejor camino para terminar la pobreza. Cuando el presidente dice pobreza cero, educación diez. O sea, el camino para que termine con la pobreza es... Y yo creo que en la medida que nosotros logremos que todos los pibes vayan a la escuela a los tres años, el ingreso va a ser realmente irrestricto. Escúchame, armaste un lío hace unos años sin quererlo. Y vos fuiste uno de los que potenció e inició la causa Skanska. Oh, sí. ¿Sabes lo que hay ahí adentro, no? Sé lo que hay ahí adentro. Lo denunciamos, fuimos a la justicia, echaron gente. Pero después hay otra causa con EXA que es facturas truchas. Es que nunca llegaron, nunca llegaron arriba al pingüino porque las grabaciones decían esto es para el pingüino que está acá cerca. Y nunca se llegó. Pero se abrió ahora. Sí, ahí están, dicen. No, no, se abrió, se abrió. Sí, sí, dicen que va a avanzar, digo, ojalá. La tiene que hacer en helo. Yo creo que es un camino... ¿Te puedo pedir que un día vengas a contarme con Adrián de esa causa? Sí. Esa causa va a dar mucho que hablar para la Argentina y creo que... Nosotros dijimos en un momento, es la punta del iceberg. Abajo de esta causa está el esquema y decíamos, se están llegando miles de millones de pesos de todos los argentinos. Después lo vimos contarlos arriba de una mesa. Pero esto era 2005, 2006, cuando llegué a la Cámara de Diputados. Y la verdad que era el camino a la corrupción, en los fideicomisos públicos. Cuentas en los bancos públicos que se usaban para pagar facturas truchas. Arroba, me ponen por favor el Twitter de Esteban nuevamente. Estamos en semifinales nosotros, ¿viste? Estamos esperando... Lo voy a tener que bancar al presidente también, con su alegría. Nosotros venimos acá más afuera hace un par de semanas. Esteban, te agradezco mucho que hayas venido. Ha sido muy amable, espero verte prontamente. Vamos a estar por acá. Muchas gracias. Nos vemos mañana, si los quieren, vivo a las 23.30, haciendo animales sueltos con Sandra Arroyo Salgado en el mano a mano.